En un comunicado oficial, la Arquidiócesis de Panamá hace una serie de indicaciones a la ciudadanía ante los señalamientos de una serie de recursos provenientes de la empresa Odebrecht que habría recibido la Iglesia Católica Panameña. En el comunicado de la Oficina de Comunicación y Prensa de la Arquidiócesis, expresan que se tiene que evitar caer en la tentación de convertir esta coyuntura en un mero hecho mediático porque es mucho más que eso y requiere de la ciudadanía toda su atención y apremio por lo emblemático y delicado del caso. En el comunicado se destaca y aclara que la donación dada voluntariamente por la empresa se realizó en momentos en que no era cuestionada judicialmente. Estas donaciones que se le proveen a la Iglesia Arquidiócesana son sujetas a un reporte que se le envía a la Dirección General de Ingresos donde reposan y pueden ser consultadas. De esta forma se deja constancia de la transparencia en el uso de esos recursos. El comunicado finaliza explicando que dan fe de que las donaciones recibidas por la Iglesia Católica en Panamá son usadas para obras sociales en favor de niños, algunos huérfanos, ancianos, enfermos, pacientes con VIH y adictos, así como para la restauración de templos.